Y por supuesto todos los que nos ven en vivo a través de Livestream en español de Ghostreampar.com solamente deben tener internet y nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Entrando a What Classy Lady, el juez atento. Solo cinco ejemplares. Atención, arrancan los competidores. Parejita la partida con la excepción de Aristeles que tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente Empire Power a tomar el primer lugar. Por fuera Always Dreamer se acomoda en el segundo. En el tercero Colton, Mississippi. Al cuarto el Tordillo, What Classy Lady. Y Aristeles se quedó lejos en el último lugar. Está en punta Empire Power. Lo va a buscar por fuera Always Dreamer con Eddie Núñez. Se acomoda solamente pescueso. En el tercero aparece Colton, Mississippi. Al cuarto, What Classy Lady. Y Aristeles lejos a unos 15 cuerpos. Está en el último lugar, 23-1. El primer parcial para los primeros 400 metros. Empire Power a las manos de Edgar Salles. Está en punta Always Dreamer con Eddie Núñez. Trata de buscarlos. Colton, Mississippi los viene cazando desde el tercero con Tyler Gafalione. Trata de acercarse de What Classy Lady con Leónel Reyes Ramos y Aristeles. Con Jesús Ríos continúa en la última posición. Sigue Empire Power en la punta. Ataca otra vez por fuera en Always Dreamer. Se le coloca solamente pescueso. Colton, Mississippi trata de mejorar desde el tercero con What Classy Lady. Hace lo mismo por fuera Aristeles. Que ya se une al lote. 47 exactos para la media milla. Dominando Empire Power. Insiste en Always Dreamer. Se alinean los cinco ejemplares cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip. Insiste por dentro en Always Dreamer. Always Dreamer. Insiste también Colton, Mississippi. Colton, Mississippi está pasando a dominar la cuarta competencia del programa. Empire Power se resiste por dentro. Pero que va de viaje. Ha pasado el pupilo de Top Pleasure con Tyler Gafelione. Solo hacia la raya los ganó Colton, Mississippi. Segundo Empire Power. Tercero Aristeles. Cuarto What Classy Lady. Último para Always Dreamer.